estaba esperando ver el letrero que dice bienvenido a las vegas no lo encontré pero ya llegamos no lo encontré o me dormí quién sabe pero como que aquí los dos veníamos dormidos porque mi esposo más le gusta manejar dormido ese es el estadio que dices de la esfera no que vamos a desayunar hay que ir a los tacos el gordo no no quiero un desayunito y ali se está portando muy bonito se portó muy bonito todo el camino viene jugando mi esposo está bien emocionado porque vamos a ver esa esfera ahí está la esfera mira está emocionado mi esposo por ver esta bola de noche y cuando te vas a comer cuando te vas a comer aunque íbamos a ver y de papi ya se está estirando ahí el pobrecito hoy ahora sí a comer tacos ay dios mamá pide tu taco mamá miren qué rico está esto hay tacos mulas quesadillas vampiros no puedes hablar no te tapas no te tapas ¿sabes cuál es el esposo? solo esto vamos a comer por horita por horita ya mi esposo está pidiendo ya su coca para la garganta que le duele la bebé siempre está de risoña mirenla 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 comemos miren la pobrecita ya se la antojan cayó rendidita mi gordita ya bien comida no le quiero poner su diadema porque está cómoda no sé por qué me gustan estas chiquitas ahorita no me gustan las grandotas solo venimos a andar de compras digo de hora de compras solo venimos a festejar nuestro aniversario no venimos a andar de compras ni nada de eso pero vamos a ver qué encontramos este lugar me recuerda una vez mi esposo se iba a pelear con un señor porque le estaba gritando muy fuerte su esposa y mi esposo que va y que se mete y le dice está bien señora y el señor usted no se meta y yo dije ay ese señor va a golpear a mi esposo y luego veníamos con amistad si yo vayan a defender a mi esposo nadie se metió todos le tenía miedo al señor porque estaba bien grandote y así pero si mi esposo si vino a defender a la señora miren que delicioso yo si quiero no